¿Qué es la categoría de género? El año Colombia-Francia. A este evento viene la profesora Joan Scott, el profesor Eric Fassan. Va a estar muy interesante. Vengan. A este evento viene la profesora Joan Scott. A este evento viene la profesora Joan Scott. A este evento viene la profesora Joan Scott. A este evento viene la profesora Joan Scott.